hola amigos bienvenidos a pequeños tesoros de ima stitcher mi nombre es inma y este es un canal dedicado al punto de cruz hoy es el segundo día que vamos a dedicar a descubriendo tiendas juntos hoy está dedicado a new craft day sería como el día de el nuevo hobby o porque craft son como hobbies manualidades no el día de las nuevas manualidades new craft y os dejo abajo el nombre de la tienda porque como ya he comentado en otra ocasión estas tiendas pues tienen nombres pues en inglés y están pues esos relacionados más o menos con las manualidades esta ha sido una bastante este es el primer kit que vamos a ver lo abro y lo vemos más detenidamente este kit es una copia de de una de un pues de un kit ruso no sé si es de andriana o alguna de estas lo podéis ver pues en otras tiendas porque está el original y esto es una es una copia que a mí me gustó me gusta bastante yo ya la había visto con estas parecen como como uvas no que caen con la farola que también también el tema ya sabéis tema faro o tema farola que yo hice unas unas linternas en tela negra me gusta bastante y entonces pues ese efecto de la luz y tal la metodosa ese rollete pues me gusta entonces viene de la marca en este caso ha venido de la marca joy sunday con lo cual sabemos pues que no vamos a tener problemas a la hora de bordarlo como veis en este caso bueno en este caso el papel no es el papel brillante es papel mate pero gordito y como veis aquí viene ya perfectamente delimitado donde vamos a tener que hacer nuestro punto lineal con lo cual estos kits pues son fieles al original y vamos a poder tener pues nuestro bordado con el colorido y su punto lineal y todo como como el original no está dividido en dos partes y vemos aquí bueno pues que tiene 26 colores y aquí pues mirad la friolera de toda la cantidad de colores que vienen para para backstitch no para para punto lineal o sea nada más que tiene dos tipos de puntos el punto normal el full stitch que es el punto la cruz normal y corriente y el punto lineal no tiene más historia y mide 91 x 128 o sea no es tampoco demasiado grandote tenemos aquí que como ya veis que me he vuelto un poco vaga pues los estoy pidiendo en intento que sean en aida 14 y en tela impresa cuando veo un modelo que me gusta pues intento ya digo que sea en tela impresa porque como no se me veo que si voy a abordar en aida pues prefiero que sea en tela impresa y así es muchísimo más cómodo para mí ya digo que quedando un poquito vaga en ese sentido porque sí que sabéis que yo bordo mucho en lino luganas y tal y el bordado es más complicado las cosas como son bueno aquí tenéis lo que es la paleta de color pues es fiel a lo que hemos visto esos pues tenemos los azules aquí si vemos lo que es él el gráfico pues vemos que tiene todos esos berenjenas los celestes que van en la parte de nuestras mariposas ya veis mira que serán estos y después pues todos esos tonos de entre berenjenas y rosas más fuertes los amarillos de la luz pues tiene un colorido que me gusta bastante y este es el primer kit que que vemos después tenemos otro voy a enseñar primero así los más pequeñines este es muy pequeñín este lo compré porque me llamaba la atención bueno pues que viene también con el tema para hacer el banner este vuelga y tal vamos a ver qué es lo que trae bueno pues habéis visto habéis visto que este es el el dibujo este lo compré más que nada porque más o sea con esta temática con los pastelitos y tal porque pensaba de oye pues puede quedar simpaticón colgado en la propia nevera con un imán o algo porque como no es muy es que no es muy grande entonces yo creo que puede que puedes la idea que yo tengo puede ser como veis esto pesa muy poquito es una cosa muy muy mona y ya digo aquí veis la tela lo chiquitín que es puede quedar ya digo que muy muy chulo en lo que es la lo que es la en la nevera colgado esto sería así aquí tenemos lo que es el esquema se ve perfectamente tiene su punto lineal tiene dos colores que van a puntos lineal lo cual también vemos que la definición va a ser buena y mira qué gracioso viene él pues el pompón este no me acuerdo cómo se llama esto bueno pues el pompón este que colga la la borla no que que cuelga de abajo como veis aquí aquí parecía más parecía como de lana aquí y este sin embargo así como de estos así de sedita que tiene con lo cual yo creo que puede quedar super que puede quedar hasta incluso mucho más mono que aquí en en la foto sinceramente que puede quedar francamente mono y me puede quedar ahí en un que yo tengo un imán muy fuerte que tiene un gancho y yo creo que me puede quedar bastante bien ahí colgadito de la nevera y este es un diseño pues yo creo que se puede hacer pues también muy rapidito soy yo que lo mejor en una noche te lo te lo ventilas no y después en cuanto a los colores pues como están pequeñín pues no traen trae unas 16 colores diferentes mira cómo viene en este caso viene el organizador de esta de esta manera y mirad que son colores pastel todos 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 parecen como muy pastel muy colores muy muy pastel y ella digo que nos puede quedar un resultado bastante interesante y divertido no para para colgar en cualquier sitio ya digo que esto es muy simpático y que no que no pesa prácticamente nada es un poquito pero pero muy poco que no necesita la idea que yo tengo creo que la puedo llevar a cabo o sea este sería el segundo que os he comentado es que vamos de menos a más de ahora tenemos aquí como no un faro ya sabéis que me chifla lo voy a abrir para que lo podamos ver mejor mirar qué bonito digo que vamos de menos a más porque vamos así de diseños más pequeñines a diseños un poquito más grandes digo esta tienda me ha gustado bastante porque está muy bien de precio esto normalmente cuando haces una colaboración te ponen un presupuesto dicen bueno pues puedes pagar tanto no y cuando veis que entran muchos kits pues es que también depende del tamaño de lo que pidáis no pero si entran varios y hay grandotes y tal es que está muy bien de precio yo lo digo para que os vayáis haciendo una idea más o menos pues de lo que os estoy comentando no y esto me gustó mucho por la temática marinera como ya habéis visto en otros vídeos que he hecho que me gusta mucho el tema faros y me gustó pues lo que son las nubes los barcos ya digo toda esa temática marinera me me llama mucho me es que el mar me me encanta y entonces pues no sé si es que a mí me gustaría vivir ahí o con esa playa y y tener esa casa con su faro y demás y subconscientes pero me llaman este tipo de diseños me me llaman y ya digo que es un paisaje que me encantó como es un paisaje y grandote y tal pues lo pendiente la impresa aquí veis como viene el resumen de de las partes en las que viene el gráfico pero como tenemos nuestra tela impresa yo normalmente uso lo que es el gráfico pues como como guía para cuando tengo alguna duda en este caso pues solamente como veis aquí es todo a punto de cruz completa y solamente un símbolo o sea solamente un color que es el 38 65 que viene aquí pintado de verde pero el 38 65 es bastante bastante blanco bastante blanco y va de línea o sea que lo que vamos a ver delineado es delineado en blanco por ejemplo aquí hay un delineado que delineado o sea las casi las ventanitas van a ir delineadas en blanco por lo que yo veo en un principio parece que es el único sitio o punto donde va a ir algo de delineado y va a ser en blanco porque se ve aquí que van a ser oscuras y la vamos a delinear en blanco y ahora vamos a ver la tela que este ya es más grandote quitamos los hilos y abrimos la tela como veis es este de cobertura total han puesto también lo que es la parte de fuera para para abordar y yo pienso que cuando que si vas a hacer una cobertura total pues en la ida 14 pues no está mal que esté en tela impresa no ya digo que al principio pues pero bueno uno va cambiando de opinión es que al principio era bastante reacia a esto pero con los años yo me voy volviendo más más vaga y yo creo que hace que hay que alternar un poco no sí que es verdad que ahora estoy muy enfocada en el tema de mis diseños y estoy bordando prácticamente solamente lo que yo diseño pero no sé a ver si me organizo un poco mejor y ya puedo ir alternando cosas que no me cuesten tanto bordar con cosas más complicadas no y por ejemplo esto hacer cosas diferentes a ver porque yo tengo un problema y es que como ya os he comentado muchas veces no veo bien entonces al no ver bien pues seguir un esquema de cobertura o sea de cobertura total seguir un un dibujo tal tal cual así si fuera bueno este es a color y todavía color puede resultar un poco más fácil pero tendrías que no sabría cómo tachar porque aquí tendría que tachar en fin me resultaría mucho más complicado y me da una pereza tremenda la verdad sinceramente entonces pues con la cobertura total pues puedo hacer veo otras cositas con la cobertura total impresa y adentrarme en otros caminos sin sin complicarme demasiado la vida sinceramente bueno vamos a ver los hilos mira qué maravilla qué colores más bonitos yo es verdad que con esta tienda ya digo no sé si por lo que he pedido estoy súper contenta la verdad me ha encantado los hilos son preciosos unos colores como veis mirad este tiene que haber hay bastante de este turquesa mirad qué color tan precioso los celestes también hay bastante y yo creo que puede quedar francamente bonito y nos queda todavía un kit por ver que vais a alucinar este precioso me ha encantado tiene como 41 colores madre mía 41 colores bien y el último que vamos a ver es esta maravilla lo voy a sacar y vemos mejor la foto que aquí se ve regular bueno bueno como os he comentado vamos de menos a más y este es el más grande que he pedido aquí pone de 48 por 37 centímetros es una ida 14 también viene impreso y de este por supuesto con una temática yo por supuesto porque estoy últimamente súper enganchada al tema mar al mar es que me encantaría estar siempre en la playa y con el olor y el sonido del mar y yo te digo que al ver todo esto pues me transporta no entonces este me gustó porque es como son como pinceladas de muchos colores y me recordó pues yo que sea un cuadro impresionista o así que está como con pequeñas pinceladas esto ahora veremos lo que es la tela y me imagino que será una cantidad de confeti espectacular este es el esquema el esquema veis aquí pues que está dividido en seis partes y bueno aquí ya aquí en el esquema podéis ver ya veis qué cantidad de confeti hay pero como yo me lo he pedido en tela impresa no es tanta locura sí que se te puede pasar a lo mejor a la hora de bordar se te puede pasar a lo mejor algún punto eso sí que hay que tener un poco de cuidado una vez que bajaba yo por eso cuando abordo en tela impresa procuro seguir un orden porque es que si no te puedes volver un poco más ara qué tipo de puntos lleva pues yo veo aquí que lleva solamente dos tipos el full stitch que es el punto de cruz normal y corriente y el punto lineal que vemos que hay pues cuatro colores diferentes el 5200 es el blanco 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 y los otros pues sinceramente no me acuerdo yo ahora cuáles son algunos números si me los sé de memoria pero otros no y bueno pues vemos ahí aquí tenemos nuestro punto lineal identificado con los distintos colores este viene como yo digo siempre de papel cuché este papel que parece de lola más gordo pero bueno con mucho brillo o sea el esquema viene aquí perfectamente aquí lo que son los tejados de la casita veis todos aquí con su punto lineal con lo cual nos va a quedar perfectamente definido nuestro nuestro dibujo bueno y si vemos vamos a abrir lo que es la tela la tela impresa este todavía es un cuadro grande es un cuadro grandote 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 para mí ahí va este este a ver lo colocamos así como veis al ver tanto se ve perfectamente aquí en la tele empresa la cantidad de colorido que lleva aquí nos indica que son 48 colores en total y ya veis aquí todo lo que es el mar y las casas, o sea que hay mucho confeti pero yo veo que es por ese toque, me parece un cuadro ideal para punto de cruz porque con todas esas pinceladas ya digo que me he recordado pues yo que sé un cuadro impresionista o algo así que son todo pequeñas pinceladas y cuando lo ves de lejos pues la impresión que te da es de un conjunto si lo ves de cerca no tiene la misma gracia que si lo ves de lejos y aquí tenemos la friolera de todos los colores que son muy bonitos tenemos dos paquetitos que son bastantes colores y tiene una gama muy completa, una gama muy muy amplia de colores, aquí como veis hay un poco de todo estos son unos y en el segundo pues estos que vemos aquí pues esto se ve que va a hacer la parte del cielo ese turquesa vibrante y fuerte del cielo ojo no he dicho del mar del cielo esta parte de aquí toda esta de aquí es este es este turquesa como veis ahí el 43 veis pues son estos estos turquesas que va a ser va a dar una buff super vibrante super alegre ¿no? este cuadro lo pongo aquí para que lo veáis porque es que de verdad me enamoró ¿no? me gustó muchísimo me encantó no sé en fin no sé cómo explicarlo pero me gustó muchísimo muchísimo y ya digo que han sido las compras en New Craft Day han sido muy muy satisfactorias y muy agradables la verdad estoy muy contentada con con ellas y me ha gustado mucho bien aquí tenéis los cuatro kits de New Craft Day y comentaros ya que si hacéis pedidos superiores a 45 dólares pues los gastos de envío serán gratis no he conseguido encontrar si a los pedidos inferiores cuanto es el el importe tenéis la propia página pone que tenéis un 5% de descuento para cualquier pedido y y bueno pues espero que ya digo pues ya habéis visto estos modelos como vienen si hacéis un pedido de estos tipos de estos kits pues como vienen los hilos la tela y y demás a mí me han gustado muchísimo tanto como vienen y bueno pues los he elegido yo evidentemente pues la verdad es que estoy bastante satisfecha con el envío y abajo en la cajita de la descripción os dejaré los enlaces a los distintos kits por si le queréis echar un ojo y bueno pues esta ha sido la review de hoy de New Craft Day espero que os haya gustado os mando un beso enorme y nos vemos dentro de poco amigos un beso enorme un beso enorme un beso enorme Gracias por ver el video.